Somos un órgano de aplicación de una ley nacional, que es la 23.592, que es de actos discriminatorios. En pos de eso recibimos todas las denuncias que puedan ser posibles actos discriminatorios, xenófobos o racistas. En la página de INADI hay un 0800 nacional, que ahí pueden entrar o boblearlo, es súper fácil. Y a partir de esa denuncia que se realiza, inmediatamente nos comunican a nosotros. Si no les parece esa vía, tenemos los mails oficiales, que es chubut.inadi.gov, que es con B alta, punto ar. Y si no el mío, que es B, B alta, masa for coni, todo en minúscula, arroba.inadi.gov.ar. Para cualquier tipo de consulta. El asesoramiento continuo. Exactamente, es asesoramiento integral y gratuito. También contamos con una asesoría legal, gratuita, para estos casos. Además, todas las organizaciones de la sociedad civil. Invitarlas porque desde INADI se está trabajando en la elaboración de un plan nacional de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. También en la página de INADI está la información. Es muy importante esto porque pueden tener participación y vos muchas veces las organizaciones que trabajan en terreno y tienen ganas de participar en la implementación de políticas públicas en 2021-2023. Se está elaborando este documento y es bien federal, bien participativo. Se está trabajando muy bien en Chubut, así que muy contestos por eso, pero se hace extensiva la invitación hasta la conformación de este plan nacional de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. ¡Gracias!